Por la jornada 19 de la Superliga de Dinamarca, el Silkeborg del danés con ascendencia peruana, Oliverson, empató como local a 1 contra el Arjus. El lateral de 21 años fue titular, jugó todo el partido, cumpliendo una decente actuación, ya que si bien tuvo pocos destejes e intercepciones de balón, su mejor aporte fue en el ataque, donde trepó por su sector, asociándose con sus compañeros en la ofensiva, habilitándolos en el área contraria, pero lo perdían con el tanto de Fredrik Tingager en el primer tiempo. Felizmente para ellos, el empate vendría en pies de Tony Adamsen a los 91 minutos de juego. Con este resultado, el equipo rojiblanco es séptimo con 25 unidades y la próxima fecha recibirán al North Yalen el 5 de marzo. No te olvides que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro balompié, solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano. Si te gustó el video de like, comparte, suscríbete con la campanita. Nos vemos en el siguiente video. Chau.